Muy buenas, me llamo Francisco Martínez Raya... ...soy agricultor y soy uno de los miembros de la familia Martínez Raya... ...que gestionamos la finca Cortijo Torreguaja... ...y como podéis observar está todo bastante seco... ...una de sus características es que estamos en un desierto estepario... ...las características de este desierto son muy extremas... ...porque no solo tenemos muy poca pluviometría... ...y además muchísimo calor en verano como todos los desiertos... ...sino que además al ser estepario durante el invierno tenemos muchísimo frío... ...y eso hace que las condiciones climatológicas... ...sean de las más adversas o difíciles del planeta... ...por lo que desarrollar la agricultura en un sitio como este... ...ha sido un reto y hemos tenido que hacer cosas distintas... ...a las que se hace el resto de los agricultores. La base de toda nuestra agricultura es esta... ...la hierba... ...nosotros desarrollamos la gramínea invernal y las leguminosas... ...que como veis están secas durante el verano... ...entonces no entran en conflicto con nuestros cultivos... ...y esta cubierta vegetal de gramínea y leguminosa... ...lo que nos hace durante el verano, nos protege del suelo... ...de forma que las temperaturas no lleguen a ser tan altas... ...de forma que la microbiología pueda desarrollarse y ayudar a nuestros cultivos... ...pero además tenemos la del año anterior... ...que como veis ya está prácticamente descompostada... ...y lo que hace es nutrir a nuestros cultivos... ...ya nosotros no añadimos compost ni añadimos ningún fitosanitario... ...lo que hacemos es utilizar la hierba... ...que nos captura un montón de carbono, lo fija... ...y toda esta hierba se descompone... ...y nos aporta un montón de nutrientes... ...además, aparte de descomponer esta materia orgánica... ...la microbiología, tenemos un montón de insectos... ...que se alimentan de este compost, de esta hierba... ...y ayudan también a compostarla... ...gracias a que hay alimento, puede haber araña... ...y gracias a esas arañas, por ejemplo... ...en esta plantación no hay tuta... ...en el olivar, por ejemplo, la mosca del olivo... ...las darbas estarían en este suelo... ...imaginaros si todo el suelo estuviera lleno de hierba... ...y todo el suelo estuviera lleno de araña... ...cualquier darba de la mosca del olivo... ...se la comería en la araña, por ejemplo... ...en el momento en el que nosotros tenemos... ...un ecosistema complejo... ...con bastante materia orgánica... ...que alimente a un montón de insectos... ...tendremos un ecosistema fuerte... ...en ese ecosistema tendremos un montón de insectos... ...un montón de depredadores... ...y será muy, muy, muy difícil... ...que una placa nos ataque a nuestros cultivos... ...o sea, si no tuviéramos hierba... ...no tendríamos insectos... ...si no tenemos insectos, no tenemos pájaros... ...y por eso es súper importante... ...y por eso la labor de Olivares Vivos... ...y esa certificación... ...formamos parte de ella... ...porque es la primera certificación... ...que certifica... ...no sólo que el cultivo... ...sea ecológico y no contamine... ...sino que... ...tenemos un suelo vivo... ...y que en ese suelo vivo... ...podemos desarrollar... ...todo tipo de insectos... ...que hacen que ese ecosistema... ...esté equilibrado... ...y podamos mantener... ...a todo tipo de mamíferos... ...pájaros... ...etcétera, etcétera... ...bueno pues el cambio climático... ...lo que a nosotros más nos afecta... ...como agricultor... ...es lo que es una temperatura... ...un poquito más extrema... ...y que la lluvia se concentra... ...en momentos que no se solían concentrar... ...entonces básicamente hemos perdido... ...la primavera y el otoño... ...entonces... ...¿nos ha afectado el cambio climático? ...sí... ...porque nuestras plantas... ...son olivos... ...y están acostumbrados a pasarse durante el verano... ...llevan miles de años haciéndolo... ...pero... ...perder la primavera y el otoño... ...lo llevan fatal... ...nosotros lo que hacemos es... ...tenemos unos aspersores... ...de bajo caudal... ...con los que mojamos el 30% del suelo... ...y lo que hacemos es generar 5 tormentas al año... ...3 serían para garantizar la... ...la cubierta vegetal... ...o sea su germinación, desarrollo... ...y huerta a semillar... ...y dos riegos... ...para mantener la cosecha del olivar... ...y el desarrollo de nuestra plantación... ...son unos 100 litros por metro cuadrado... ...al año... ...si no nos lloviera... ...pues los aspersores lo que nos generarían... ...es como una lluvia de por 3 litros hora... ...por metro cuadrado... ...entonces nosotros lo que hacemos es generar... ...esas 5 tormentas... ...y... ...y con esas tormentas tenemos... ...un ecosistema... ...una garantía de que el ecosistema se mantiene... ...tenemos una cubierta vegetal... ...que va a mantener a toda la microbiología... ...y a toda la biología del suelo... ...y va a hacer que tengamos bichos... ...que tengamos aves... ...que tengamos vida en ese suelo... ...y que nuestra planta se pueda desarrollar... ...y que nos haya que seguir pensando...